Todo mi movimiento, todo mi desafío, todo lo que me pasa A mi parece que vos ahora siempre queremos escaparme Un momento no es sencillo, no puedo saludar a mis errores Y pensar que todo es absurdo, que son dolor Echemos en consenso que la felicidad Todos los segundos, soy un simple vagabundo, que Si voy a seguir aquí, voy a contener el mundo Sobre un consejo equivocado, que no siempre quiero Antes de estar aquí, pero que Pasaré, tanto de visión cantaré Hasta que mi futuro duro pisaré Lo que más odio sí, es así Ser así no es lo correcto, pero rima Solo un niño que quiso inmoral este episodio Otra vela más bonita y vergüenza Partículo de estímulo de mi repertorio Cuando yo quiero que me toque Es que todo el mundo no piensa Se lo rima conmigo cuando me compensa Se lo rima cosas que mueren mi cabeza Suelo vivir mi vida aunque se torna muy densa Se lo pesado que todo el mundo no piensa Se lo rima conmigo cuando me compensa Se lo rima cosas que mueren mi cabeza Suelo vivir mi vida aunque se torna mi prensa Yo Esto Esto es un pequeño detalle Para la gente que me quiere juzgar Si a la gente le gusta el mundo es por lo que una vez no por lo que hace A ver, no huyo para que ustedes huyan a vos Si no se sientan No van a ser contra colas en la vida Pero siempre es corrupto Y mi motivo de estar aquí son ustedes Son ustedes, son los que mis hijos, los que me trajeron En ese momento Estoy promocionando Así que es netamente colombiano Esa es